Gracias por estar con nosotros. Nos trae interesantes propuestas de las bebidas que se hacen acá en la provincia para que nuestro público, que está ávido de disfrutar la etapa estival, pues tenga de primera mano estas ofertas. Sí, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, la EMBER ha diseñado de conjunto con la OSG alimentaria un grupo de acciones productivas para poder garantizar que durante esta etapa tan importante, donde tenemos muchos visitantes en nuestros hogares, donde los niños están de vacaciones, pues puedan disfrutar de aquellos productos que son más demandados. Por eso se ha diseñado en esta estrategia los aseguramientos que permitan garantizar la producción de bebidas refrescantes botelladas, sirope en sus distintos formatos, a granel, embotellado, también la producción de refrescos en bolsa y para complementar a los que no son tan niños, pues la producción de vinos dulces, de uvas, de marañón, que también es uno de los más aceptados por la población, además de la producción del vino seco natural, que tanto agradecen nuestras damas de casa y el vinagre embotellado también para complementar estos productos. Estas ofertas, como bien se sabe, son comercializadas a través de la red de comercio y gastronomía, pues se comercializan por ventas mayoristas. No obstante, a partir de la petición de la población, se está trabajando en el diseño de un punto de venta de la propia empresa que permitiría a través del comercio minorista ofrecer a la población estos productos antes mencionados, además de otras producciones alternativas como son los jugos naturales y el puré de tomate. Y al ser entonces en estos puntos de venta o en este punto de venta que se está previendo, pues sería a un menor costo todavía que ese de primera mano. Exactamente. También queremos complementar en las opciones que tenemos las ventas online que ya se vienen desarrollando hace algunos meses, pero que bueno, todavía algunas personas no lo conocen. Nosotros estamos comercializando algunos productos como son el vodka pinilla y el ron pinilla a través del comercio online que se realiza con compras desde el exterior a través de una página que nosotros tenemos ahí puesta en pantalla, le pedimos que la promocionara y esto pues permitirá que las personas puedan tener mayor información de cómo acceder a este servicio. La página se llama www.compraspacuba.com, bazarvirtual.mercado y de ahí se accede a bebidas grama. Y bueno, estarán pudiendo tener acceso al vodka pinilla y al ron refino. También se está trabajando para próximamente comercializar el vino dulce de pasa y el vino seco. Estas son nuestras propuestas para esta etapa. Bueno, pues muchísimas gracias a mí. Esperamos entonces que podamos disfrutar de estas ofertas que tiene pues la Ember para nuestros habitantes de la provincia de Grama en la etapa de verano que siempre nos gusta un traguito, pero no solamente el traguito de vino, el traguito de ron, sino también de un buen refresco que con tanto calor que tenemos en la etapa estival pues nos viene muy bien cuando estamos en espacios públicos disfrutando en familia. Muchas gracias a ti y a la Ember por tener estas ofertas acá para nuestro pueblo. A usted le invito a disfrutar ahora de un material, unas entrevistas que realizó nuestra colega periodista Daria Díaz Borrero aquí al lado de nuestro telecentro en la taberna porque también tienen opciones no solamente para los públicos adultos sino también para los niños. Veamos.